La víctima de un robo en una joyería denuncia que la Fiscalía rechazó su caso. Le robaron de la forma más peculiar. Pidieron ver la joya más cara. Una vez en sus manos, el delincuente sale corriendo, poniendo en evidencia un nuevo modus operandi de robo. Realmente sí, porque nunca habíamos visto esa forma de robo, ¿no? Primera vez que vemos. Entonces, también quiero alertar a los demás colegas joyeros de las diferentes tiendas que tengan mucho cuidado para no sufrir esa clase de robos. Lo llamativo de esto es que ni el modus operandi, el video y tampoco la denuncia bastó para que la Fiscalía abra un proceso de investigación. Me despachó así, con la denuncia, eso quise nada más. Me tuve que salir, ¿qué más ibas a reclamar? Nada. ¿Usted cómo se siente ante esto? Me siento, pues, desprotegido, no hay garantías. O sea, a uno le pueden robar a cualquier momento. Tendrían que matarnos o tal vez que haya una tragedia para que acerquen ese tipo de denuncias. ¡Gracias!